si pasa y rozaló o sea no lo toques para con el mismo pie puedes hacer así sin tocarlo más cerca para ver aquí va a ir el aparato que tiene ya en la mano vale el siguiente está en el escenario 3 2 1 buenas noches si hay alguien aquí por favor puedes hacerte notar acercándote a algún aparato o haciendo algún ruido he puesto aparatos por toda la sala podéis acercaros algún aparato por favor y tocarlo venimos a intentar comunicarnos con las energías que hay aquí alguna está dispuesta esta noche a establecer comunicación con nosotros estamos abiertos a cualquier comunicación por favor si tenéis algo que decir podéis hacernos alguna señal para seguir comunicándonos hay alguien aquí cámara hay alguien aquí si hay alguien aquí puedes decirme tu nombre ¿tú va arriba? estoy empezando a volver a sudar estaba bien y la otra vez tengo calor ¿eres hombre? ¿mujer? ¿tenéis algún miedo de establecer comunicación con nosotros? ¿hay alguna energía que no sea de este lugar? ¿que quiera hablar con nosotros? vale vale no puedo hablar mucho pero voy a hacer una prueba con nuestra compañera que está aquí no gires la cara venga venga vamos ¿eh? ¿tenemos hablar? de momento no vamos a hacer un poco de proyección acuérdate de esta mañana vuelvo a preguntar si hay alguien aquí puedes hacer sonidos golpes o hablar con nosotros o acercarte a algún aparato por favor voy a venir por favor no vale o no no sin o no 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 eso Ok, pon la luz.